bueno nos terminan de matar a esta muchacha aquí donde no me salga la especial estoy jodido muy buenas que hay people estamos acá en monster legend y estamos en la pantalla de carga vamos a ver el día de hoy una review no la que tanto me han pedido decirles que hay otras reviews programadas para ser subidas no obviamente ya están subidas pero tienen que publicarse pero como esta me la pidieron un montonazo dije bueno vamos a saltearnos el orden no en el que venimos haciendo las reviews y vamos a hacer esta aparte me apresuraba un poco ponerla ya en la defensa porque aquí faltan dos horas y bueno no importa en la otra cuenta falta menos vamos a ir recolectando mientras pasa ese minuto a ver ahí así no gasto una gema en vano adelantarlo vamos a adelantar porque quiero ponerlo en la defensa en la otra cuenta creo que ya está ahí estaba preguntándome si hacía la review desde esta cuenta o desde la otra más que nada por el tema del pvp así que me parece me parece que voy a hacer esta parte de la review aquí no y como en la otra cuenta también lo tengo que subir de rango porque sí porque porque lo necesito para la guerra directamente tal vez haga los ataques pvp desde la otra cuenta aunque como pueden ver cada vez tengo menos gemas perdón, también tengo menos gemas pero cada vez tengo menos copas y cada vez en teoría deberían ser más fáciles ¿no? algo que no es así pero bueno vamos a ver si ya esto tiene que pasar otro minutillo más que tenemos por aquí porque estaba pidiendo células de blau a ver ya sé dónde lo voy a poner vamos a reclamar esta runa que es la que vamos a necesitar recoger ya que estamos podemos probar va es que podría tirarme a hacer una de esas 6 pero si falla no, no, le voy a poner una 5 si las runas 5 igual dan 54% o sea que con las 2 runas 5 tendría el doble de vida con eso ya basta, ahí está perfecto, vamos a adelantarlo pagamos esas 2 gemasas, nos sale con 2 espacios, bastante bien pudo haber sido peor, con mi suerte pudo haber sido peor lo vamos a poner aquí con todos los lota porque ese es el hábitat de vanos y generalmente los monstruos buenos los suelo poner en el hábitat de vanos bueno, que tenemos por aquí, como que como que se va muy ah, bien bien, se va así en plan no me veas que me estoy yendo para agarrarlos por detrás quien lo diría, toda una táctica tiene así que bueno, vamos a subirlos de nivel y decirles que pueden armarlo de tanque, o sea a tope de tanque a este monstruo uy ya está farada de aquí, o sea que mañana lo tendremos o pueden armarlo de lo que vendría a ser una especie de off tank, o sea un tanque con daño y yo la verdad que no lo voy a armar como un tanque con daño sinceramente más que nada porque me parece que no se aprovecharían bien las runas y que por ahí no es ni muy allá ni muy acá, o sea es como que miren, vamos a subirlo vamos a empezar a subirlo y vamos a seguir viendo los ataques entonces ya saben por lo mucho que se ha hablado de este monstruo que hay un ataque que si o si nos pide energía extra o sea que vamos a tener que poner una runa de energía y yo creo que sinceramente lo vale sinceramente me parece que vale ponerle una runa de energía y que sea un poco menos tanque teniendo en cuenta que ese ataque nos puede salvar bastante vamos a ir rotando acá los ataques no le vemos las animaciones ni nada bueno la verdad que no deben estar más que vistas las animaciones de este monstruo y aparte no me parece la verdad nada de otro mundo sinceramente tiene así en plan esos nombres raros como este, como es si no me equivoco son como nombres de montañas me parece así como como lo que vendría a ser puta siempre me olvido como se llama ouro si y el otro ewea el otro como es que se llamaba el de fuego lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo y burso este es un ataque así en plan de tanque pero no se lo vamos a poner al menos yo no se lo voy a poner nos estaría faltando yadi aquí tenemos el ataque estrella como ven 250 de energía eso es mucho y ahora si solo nos faltaría yadi que yadi me parece que es un ataque que tiene que ir si lo vamos a dejar en una defensa yo como lo quiero para dejarlo en la defensa se lo voy a poner si ustedes no lo van a dejar en la defensa y lo van a usar así en plan vamos a ir poniéndolo acá porque veo que yadi no me sale y ya veo que no me sale si ustedes lo van a poner lo van a usar en plan en estilo off tan como para atacar bueno bien estamos jodidos porque no me está saliendo ese ataque ya veo que lo quitaron o algo no creo pero bueno es más de hecho le voy a poner este ataque por si las dudas que esa era la primera build que tenía pensado me parece raro a ver cambiar habilidades aquí está yadi debe ser ya la cagué entonces debe ser que como es de alguna categoría baja ya me lo pasé se toque así mismo 25% de energía y un turno extra vamos a seguir dándole pero creo que sí que eso fue lo que pasó y ya me lo pasé lo malo es que para ponerlo ahora tendría que gastar gemas sinceramente justo ahora no es el mejor momento para gastar gemas así que lo pondré luego ustedes obviamente no lo quiten no lo cambien de la rotación porque luego como que no desaparece el sistema de rotación este es muy choto porque hasta el nivel 50 te salen de todas las categorías y luego te salen de categoría 2 y 3 y vos decís si quiero uno de categoría 1 me parece la verdad que me estás repitiendo todos los ataques y todos y todos los ataques siendo que te quedan 3 que al menos estás poniendo me parece medio choto pero bueno vamos a seguir acá luego cuando se vaya esto de los descuentos que hay ahora mismo lo cambiaré igual no se preocupe porque es como a mi me parece más eficiente o sea listo tenemos esto aquí entonces supongamos que ustedes no quieren poner el ya de itam no hace falta pero tenemos olimpo se aplica provocación al mismo lo que vendría a ser taunt que hace que le peguen a él todos los ataques individuales le pegan a él y se aplica un escudo del 100% como les digo este ataque a mi no me parece porque como obviamente tiene reliquias de escudo de armadura me parece que si necesitásemos un escudo se lo podríamos dar con reliquias me parece un desperdicio en cambio me parece mucho más útil el Shadi por el tema de que si una Tetis nos quita toda la energía que encima ya va a ser mucha porque vamos a tener mucha energía tendríamos que tener este ataque que no pide energía y nos dejaría atacar porque nos daría un turno extra o sea que por lo menos no perdemos el tan ansioso no vamos a poder tirar el ataque estrella que es el que ocupa 250 de energía pero vamos a poder atacar que ya sería algo en cuanto a nada pues mejor incluso tengan en cuenta que este ataque va a ser muy útil porque vamos a tener la energía muy justa ahora lo vamos a ver antes de seguir viendo los ataques lo vamos a ver vamos a abrir este espacio que me ocupa 13 porque estamos en descuento y aquí le vamos a poner una runa 5 aquí vamos a ponerle la runa esta la 6 que nos da el doble de energía con esto ya llegaríamos sepan que ahora está potenciado pero luego cuando no esté potenciado también nos va a llegar la energía ahora mismo tenemos 336 cuando se despotencie vamos a tener 280 entonces como les digo cuando tengamos 280 porque ahora no sobra pero cuando tengamos 280 vamos a tirar este ataque que nos quita 250 o sea que solamente nos van a quedar 30 y como pueden ver este vale 35 y este vale 65 o sea que no vamos a poder atacar luego de esto vamos a tener que usar el shadi que vamos a tener en este lugar para poder recargar y volver a atacar o sea que vamos a suponiendo que esté una defensa automáticamente va a recargar va a volver a ir y volviendo a atacar pues usará alguno de estos esperemos pero bueno volviendo con el tema de los ataques tenemos aquí Eudoea provoca muchísimo daño este Eudoea si no me equivoco es del 45% de daño aplica mega congelación a un enemigo el objetivo muere pasados los 3 turnos o sea que prácticamente que muere directamente no sé por qué no es una una muerte instantánea porque si le quitamos 2 turnos y en el tercero va a morir o sea está como súper condenado Elysium Elysium un ataque a sí mismo duplica la capacidad máxima de la vida que en este caso va a ser mucho porque como pueden ver tiene 129.000 obviamente está potenciado pero igual 129.000 ponle que tenga 100.000 cuando esté porque sí unos 100.000 creo yo que va a tener va a pasar a tener 200.000 eso es mucho y encima nos da un escudo normal o sea es como mucho me parece a mí como que queda como muy a tope el monstruo porque fíjense vamos a tener ahora mismo que está potenciado vamos a tener 300.000 de vida más 150.000 de escudo o sea una asquerosidad y aquí tenemos como les digo el ataque estrella vamos a decir montes porque no sé cómo se pronuncia aplica mega congelación a todos los objetivos no tiene daño y bueno 6 turnos de cooldown y luego aquí tenemos muerte entrópica del universo un ataque especial que no tiene daño y tiene el 50% de posibilidades de matar a un enemigo instantáneamente y un 20% si es un jefe o sea que si es un jefe de mapa aventuras pues baja la probabilidad y todos los enemigos mueren pasado los 3 turnos o sea que está bastante bien está bastante bien porque el que no vaya a morir instantáneamente pues luego va a morir ¿qué más? bueno no mucho más que decirles hasta aquí tenemos rasgo montaña obviamente como son todos los espera este es el rasgo montaña inmunidad al aturdimiento y a la congelación pero aturdimiento aturdimiento no es el stun aturdimiento bueno tarea para la casa averiguar si nos pueden o no nos pueden porque en realidad tendría que decir no que o no sé por qué dice aturdimiento pero bueno como les digo entonces lo que vamos a hacer ahora yo lo voy a poner en la defensa y voy a ir a subir el otro criotan ¿no? y voy a ver en el otro criotan si puedo dejar el ataque Shady en cualquier lado pues ya saben que yo soy medio en la otra cuenta tengo gemas igual como para poner al principio yo soy medio como que el ataque Shady ocupa cero de ah no no ocupa cero de cooldown a ver vamos a ver ocupa cero de energía pero tiene 3 turnos de cooldown podría dejarlo más acá adelante el tema es que yo soy medio maniático y no puedo ven acá por ejemplo la cagué acá la cagué porque 2 4 3 o sea esto tendría que estar acá arriba y está aquí abajo la cagué o sea me va a doler los ojos cada vez que usa este monstruo porque es como que soy medio maniático y tengo que tenerlos en orden ¿no? pero bueno en la otra cuenta trataré de ponerlos mejor así que vamos a hacer un cortecito y yo voy a ir a subir el monstruo ahí y voy a tratar de usarlo en el PvP allá viendo no me acuerdo que runas tengo pero creo que tengo runas para ponerlo así que poco más que decirlo si no vendría a hacer los ataques aquí antes de irnos para allá vamos a no ahí no era vamos a poner acá a eclosionar a nuestro taiga a ver si les apetece una review de taiga podría hacerlos tengo ya dos taigas creados pero bueno podría hacerles igual una una review de este taiga cuando lo tenga o sea cuando lo saque porque estaría al 105 y haría un poquito más de daño aparte en los muy cabrones estos otros taigas que hice por acá ambos me salieron creo que con un solo espacio este fue el primero sí con un solo espacio y este fue el segundo muy cabrón con un solo espacio o sea una mala suerte bárbara así que bueno hacemos un cortecito y nos vemos ahora ya sea en la otra cuenta o en esta bueno people aquí estamos obviamente voy a hacer la review desde mi cuenta sí la verdad estoy pensando más que nada porque en realidad la idea no es ganar sino es mostrar unas dos cosillas que quería mostrar en la otra cuenta también me salió con dos espacios le abrí el tercero y de decirles que como está potenciado no necesitan si o si una runa de nivel 6 de energía con una de nivel 4 alcanza y sobra entonces vamos a lo que vamos a hacer es si vamos a cambiar ese ataque yo tenía las gemas guardadas para otra cosa como ven a mi atacante estrella quería cambiarle la runa antes tenía una individual 7 de velocidad y le puse una individual 6 para potenciar potenciar más a mi monstruo de efectos y tenía que abrirle las ranuras y ponerle runas a Scrap Warrior que no sé si recuerdan que tenía una sola runa así que le agregué dos de nivel 5 que tenía abriéndole los espacios me sabe mal me sabe mal y más porque en la otra cuenta sí pude poner el ataque como yo quería sin necesidad de gastar gemas ni nada incluso la rotación me quedó bien o sea que me quedó como en el orden como les digo acá este 4 y este 3 me van a tocar los huevos de una manera rotunda pero bueno lo que vamos a hacer aquí es poner a Shady lo vamos a cambiar por este me duele sinceramente pero bueno es justo como tiene que ser para mi gusto entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a probar dos cositas vamos a probar la mega congelación lo vamos a probar cambiar básicamente vamos a ir a perder por así decirlo lo que vamos a hacer es cambiar vamos a poner a este muchacho acá ¿no? ¿dónde está? a este lo vamos a poner acá porque nadie hace un ataque con tanques pero bueno vamos a ir a perder vamos a buscar una Tetis aquí tenemos una Tetis perfecto y vamos a hacer que nos haga devoradores de energía ¿no? para corroborar que es lo que podemos hacer con este ataque que nos acaba de valir 20 gemasas así que vamos a ver vamos a darnos podría no lo que voy a hacer es tratar de por si este tiene un turno extra vamos a hacer cualquier cosa ¿no? la idea es que Tetis nos haga devoradores de energía o no que cabrona porque cuando uno quiere que lo haga la muy cabrona no lo hace tuve que haber adelantado el turno a Alex Bown y haber matado alguno de los otros dos sí porque ya me van a empezar a tocar los huevos y ya veo que me matan antes de que yo pueda probar lo que quería probar porque tengo esa suerte cuando quiero perder incluso hasta ahí gano ¿eh? hasta ahí gano capaz pero no es increíble bueno a ver encima turno extra ¿no? como si fuese poco pegarle el Kriotan que tiene la vida de Dios cabron bueno es que no quiero en realidad probar este ataque y porque quiero que me haga devoradores de energía pero bueno ya fue vamos a probar este ataque falló en el primero pero bueno los otros tienen mega congelación porque en realidad yo quería probarlo de otra forma pero bueno vamos a darnos ahí y lo que vamos a hacer es tratar como este tiene turnos extra vamos también a aplicarle o no que cabron bueno yo creo que hasta podría salirme porque ganar así es como muy poco probable si tuviese retorno de daño tal vez y todo pero bueno ya no tenemos energía así que con el Kriotan ahora vamos a poder probar ese ataque ¿no? otra cosa que me gustaría probar es si me pueden stunear eso estaría bueno probarlo sacarme la duda perfecto perfecto la Teti sigue congelada aquí no tengo mucho que hacer esto nada más y bueno y vamos a ver si Teti nos hace devoradores ahora ahora sí cuando quiere lo hizo perfecto nos hace devoradores nos quita toda la energía y ahora en teoría nosotros podríamos usar Shadi ¿no? nos da 84 de energía y un turno extra perfecto bien funciona como tiene que funcionar ahora lo que podemos hacer es nos damos la vida de Dios más un escudo de Dios ¿no le duplicó la vida o sí? ¿no le da esa la vida que tenía? bueno nos terminan de matar a esta muchacha aquí donde no me salga la especial estoy jodido bien no quedo bloqueado perfecto ya sabemos que por más que diga inmune al aturdimiento no queda es un progreso tropas acuáticas escudo normal doble vida vida máxima duplicada pero si yo tenía más vida que eso o sea a ver me dejó casi 200.000 de vida yo juraría que tenía más que eso pero bueno aquí yo creo que lo más sano va a ser salirme o puedo ver cuánto tardan en matarlo ¿no? porque porque claro tiene mucha vida vamos a ver qué pasa ahí tiene el escudaco ese a ver denme con todo lo que tengan le sigue quedando escudo el cabrón increíble pero claro al no tener daño estoy bastante jodido porque no no los voy a matar yo tampoco o sea que si tuviese la verdad que sí que si tuviese retorno de daño estaría bastante chulo para colmo sigo sin tener bueno vamos a recargar y por lo menos ya tengo para hacer el estoy ah miren ahí está ahí se me quitó pero claro 129.000 de vida tengo o tal vez si todo ese ataque me duplica pero sin el potenciar no puede ser por eso puede ser que sin el potenciar me duplica la vida y el potenciado por eso mismo no me da como lo que me tendría que dar porque me tendría que dar si la duplica me tendría que dar algo de 260.000 pero bueno no 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 sé sinceramente vamos a que por cierto a ver cuál es el más cargante de acá pues la tetis es que la tetis en realidad no puede hacerme nada más que quitarme la energía o sea que vamos a probar de nuevo en este a ver si podemos hacer la puta cuenta transmortal ahí está perfecto perfecto que la nueva animación de la cuenta transmortal está muy chula bien ya se va a morir ya veo que ganamos con esto y no me la creo igual fíjense que Alexborn me hace bastante daño ahí está tercer turno está muerto en el siguiente ya está muertito bien como si fuese poco nos cogemos un especial que sinceramente no creo que me haga mucho daño bien y ahora pues tenemos para congelarlos que creo yo que va a ser lo más o me doy doble vida y escudo y sigo atacando no yo creo que congelarlos va a ser lo más útil me parece a mi nos volveríamos a quedar sin energía pero es que si no me van a matar claro porque esto solo prolonga la muerte no y no vamos a ver de vuelta ahí el ataque estrella y vamos a ver por lo menos ya sabemos que este cabrón de Burot Gor está muerto algo les está quitando la vida eso listo muérete cabrón uno menos y que pena que no me sale el especial tantos turnos que le toca y no me sale el especial porque con el especial podría hacer algo bien usamos el Shady y ahora nos agregamos un escudito lo malo es que esto como aumenta la vida máxima así claro aumenta la vida máxima y me da más vida menos mal porque si fuese así en plan Totem que solo aumenta la vida máxima y la vida que yo la poca vida que yo tenía me la deja igual estaría en la mierda vamos a recargar estamos acá así de carne de cañón nuevamente que nos pegue y nos pegue todo lo que nos quiera pegar que pena que no aplica algún estado negativo porque bien ahora nos vamos a cargar a este a Alex Bond que es el que tiene daño fuerte perfecto yo no creo como que cada vez creo más que puedo llegar a ganar o sea y no se me fueron los efectos ya me está poniendo siguiente turno en el siguiente turno tengo el Isium otra vez a ver podría ir y vuelvo a darme doble vida perfecto el Skudago ese no veas lo que salva bien sigamos acá por lo menos ya pudimos hacer todo en un solo combate o sea pudimos ver esas eran mis dudas ver que nos noquean ver que el Shady funcione bien ver que onda la mega congelación así que yo creo que vamos bastante bien vamos bastante bien ahora lo que queda es esperar a volver a tener la cuenta transmortal y aplicarse la Tetis y recién en dos turnos así que vamos a recargar otra vez yo creo que yo creo que nos salvamos de esta ahora porque nos va a pegar dos veces pero no nos va a hacer el tema es que Alex Bond no se saca un Super Ass bajo la manga o el especial o algo así que me quite muchísima vida siempre y cuando no me mate en este turno yo creo que vamos perfecto porque ahora se debería de morir aunque se aplicó evasión y eso eso como porque tiene evasión ah no bueno si se muere igual le chupo un huevo la evasión le chupo un huevo se muere igual está bien muerto perfecto entonces ahora lo que hacemos es congelar a esta cabrona ¿no? o sea se como que se va dando una idea de como es el combo ¿no? cuando me toco otra vez me doy energía y le hago la cuenta transmortal encima tengo dos turnos ¿eh? no veas yo creo que va a ser mejor ahora si ya le aplico esto bueno no le aplico la mega congelación ya me estaba asustando pero por lo menos la cuenta transmortal sí entonces ahora me doy energía esto va a ser un combate épico esto va a ser un combate épico y me aplico escudo perfecto y ahora pues a resistir lo que tenga ella para tirarme en estos turnos bien yo creo que se muere yo creo que ganamos no jodan yo creo que ganamos porque le quedan dos turnos y son esos dos turnos que ella tiene ahí y a mi todavía me queda un turno de escudo así que listo listo ganamos no me la creo ganamos con un tanque increíble no vean si está bien el tanque ¿no? o sea bueno yo creo que con eso estamos ¿no? porque ya vamos a hacer otros ataques como para probar otras estrategias pero claro la estrategia de tanquear a tope yo creo que está bastante bien y de que hace bien su rol de tanque ¿no? digo o sea los combos si bien están como tienen muchos turnos de cooldown y el monstruo ataca muy lento igual tengan en cuenta que yo estoy como en bajo helo o sea bajé un montón de copas y los enemigos son bastante fáciles pero aún así fíjense que teniendo y todo una velocidad muy baja yo creo que fue bastante bien mira estos son todos monstruos de carrera vamos a ver que tal me dejó bastante satisfecho del momento porque porque los combos cuadran bien ¿no? los cooldown de los ataques cuadran bien entonces acá lo que vamos a hacer es adelantarle el turno lo propio me decía adelantarle el turno al deswav ¿no? pero bueno ya que estamos acá y perfecto mega congelación y ahora pues tengo dos turnos para partirles la madre tranquilamente buena suerte que no me haya tenido especial tengo ganas de probar eso es especial lo que vamos a hacer es vamos a hacer el que más daño hace porque total tiene otro turno de congelación acá lo que podemos hacer es aplicarle cuenta transmortal a este cabrón que es el que puede revivir bien perfecto y ahora pues vamos a ver que si le podemos meter uno que otro estado negativo a este que no creo porque está bien wow confusión bueno le quitamos toda la energía tal vez ah no encima la confusión se le va a ir bueno no bueno lo paramos de nuevo otro turno está bien este sigue parado suena mal eso pero bueno sigue parado pero bueno que se le pasa listo tenía una runa muy cabrón una rodilla bueno esa evasión puede que toque un poquito los huevos pero no tanto no tanto acá nos noquea pero se muere o sea que en realidad ah no en el siguiente se muere vamos a ver vamos con el especial de Demais a ver que tal a ver si por lo menos a ver si tenemos suerte y este especial llama al otro especial ¿no? o sea estaría genial no tiene energía no creo que tire un especial porque ustedes saben que mi suerte es bastante mala ¿no? como que no le tocaba en algún momento me parece que me estafaron un turno si alguno está atento ahí arriba a la ruletita de los turnos podría ver porque me parece que me estafaron un turno intenta darse doble daño pero se terminó muriendo bien ahora usamos el Yadi nos damos otro otro turnillo perfecto y ahora tenemos nos ponemos a tanquear ahí un poco el escudo está muy chulo el que se pone no creo que haga falta la verdad bueno sí regeneración de vida puede ser que me venga bien más que nada para el Alex Bond que es el que tiene daño y donde me lo maten estoy un poquito jodido ahora sí un poquito de daño y mi Alex Bond se tendría que pulir a su Alex Bond de momento muy rápido a ver un individual y para tu casa listo segundo ataque ganado como les digo estamos en copas muy bajas pero bueno aún así yo creo que vamos bastante bien o sea ganamos 2 de 3 y eso es un progreso para mí o sea me siento realizado de la vida bien sigamos acá o sea si me tocaban monedas ya era mucho ¿no? aquí otro podremos atacar vamos a ver un Timerion a ver qué tal a un Timerion no le podríamos hacer mega congelación pero bueno lo que tocaría en este caso pues es matarlo lo más rápido posible aunque si matamos a los 3 no me voy a quejar ¿no? perfecto perfecto le ganamos a los 3 pero bueno para los que se hayan quedado con saborcito de ataques PvP o quieren ver qué tal defiende este monstruo ustedes saben que la mejor una de las mejores formas de saber cómo defiende es ponerlo en automático en una mazmorra y ver qué ataques usa ¿no? aunque siempre es random y nunca va a usar no siempre va a usar los mismos pero bueno la forma que vamos a usar nosotros para ver qué tal defiende pues lo puse en la guerra entonces vamos a ver qué tal saben que esta guerra es la siguiente que voy a grabar y que voy a subir porque el tiempo de la carrera no solemos subir guerras la guerra que jugamos creo que la ganamos si no me equivoco la ganamos pero no la grabé así que la siguiente será esta esta ¿no? la guerra me refiero a ver a ver cuando se le ocurra cargar que si no me equivoco puse en la defensa todos monstruos de carrera así que estamos estamos ahí con toda la defensa 115 a tope si ahí están los monstruos de carrera así que vamos a ver qué tal defienden ¿no? a ver qué tal y después creo que nada más porque quería ponerle una es que no me termina de convencer porque quería ponerle acá al scrap warrior porque en la otra cuenta le puse una de estas cosas ahí una máscara pero tengo esta nada más que dice tras 3 golpeados y la vida del portador es inferior al 75% le provoca 945 de daño por trueno al atacante no me parece la verdad ninguna joya eso es lo malo no me parece y de este lado pues creo que no tengo ninguna tengo esta porquería nada más cuando empieza el turno si la vida del portador es inferior la velocidad del aliado que encima me quita me quita energía un aliado esa reliquia es un chiste pero bueno ya veré luego qué hago con este tema así que este va a ser el vídeo del día de hoy que tanto me pidieron va a tardarse en subir porque son muy largos así que pero espero que lo puedan tener antes de la noche así que lo pondré ahora mismo a subir ya mismo son las una y pico de la tarde así que vamos a ver cuánto tarda en subir cuánto demora así que poco más un saludito y los dejo en el panda y los dejo en el panda Legasito